¡Suscríbete! ¡Guíos a la zona segura! ¡Compañí! ¿Qué tal este lugar? ¡Vámonos! ¡Voy! La gente que pega en el aire... Estoy intentando pegar a la peña en el aire... ¡Va, quedo! Veo movimientos. ¡Pua, que de gente, tío! El objetivo principal es matarlos a todos. Son un poco largas, eh, las partidas, tío. La verdad es que sí. La verdad es que se nota que hay más gente que en el Black Ops. Son un poco largas, tío. Veo movimientos. Por ahí, eh. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, va! Ciento, macho. ¡Te pillé! Chavo en la puta. Y yo aquí con una escopeta de mierda. ¡Oye! Yo lo he matado con un bazooka, eh. Tengo un fusil. Fusiles aquí, pa... ... Tengo una escopeta de mierda, dice. Y yo matando a la gente con un bazooka. Espera, espera, espera Tenemos uno en 44 metros ¡Aguien, la puta madre a un tío lo he dejado! ¿Cómo? Es que no entiendo, tío ¿Cómo a pipa pueden hacer esas cosas, tío? Uno a 30 metros Sí, sí He matado a uno Uno a 30 metros Sí, uno a 30 metros, ¿eh? 22 metros ¡Eh, aquí! En un tejado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, qué mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Hostia! Es que a mí ¡Qué buena! Torito ¡Vuelvo! Ese David ¡Vuelve! Aquí no hay nadie ya ¡Qué pasada! ¡Cómo meten a pipa, tío! ¿Qué arma sigue aquí o no? Aquí hay un montón de armas ¡Vente por ellas! ¿De qué la quiere? Subfusil Aquí hay un subfusil Y una ligera Toma, toma balas Este, ¿no? Toma Toma, toma, toma Toma más ¡No, no, no! ¡Eso, asalto, tío! Ah, pues de las otras Es que me hace falta, tío Vale, 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 vale Voy a pillar FAL Mira, es que hay FAL De la blanca ¡A la mano, por culo! ¡FAL es tiro-tiro, ¿no? ¡No es bueno radar, tío! ¡FAL! ¡Eh! ¡Copito, vente! ¡Cómprame armado! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Allí? Venga, vamos 8 a 4, tío En un momento ¿Qué he empezado yo antes? ¿Cómo he acabado? Oye, pues vaya zona, ¿no? Llena de... Atentos Un equipo enemigo Se está rastreando ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda? ¿Qué quiere? Eh, o las armas O por lo menos munición O las armas mejor Hostia, que no A que va a caer encima Artejado, tío Están rastreando, ¿eh? Eh, igual No, mira, bien El francotirador es mío, ¿eh? No, 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 no Cogerlo Aquí hay un francotirador que mira Hay un fusil de precisión Eh, estimulante, ¿eh? Hay equipamiento táctico Vale, hostia Llevo yo pasta, vale Eh... Caja de armamento Necesito 300 favos A ver, vente ahí Que te los doy Que no llevo balas, tú No hemos pago nada Pilla ¿Lo habéis dejado? Se ha minado puesta, ¿no? Sí, 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 claro Sí, 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 sí Eh, nivel de amenazador, ¿eh? Avanzo Yo me movería ya, ¿eh? Venga, adelante Eh, no, ante la piña Pa' acá, ¿eh? Me muevo Me sale Tira piña Eh, amenaza 3 Tío, un puto a UAV ahora Me sale Vale, tío Sí En 115 Va, están detrás Están aquí detrás Sí, 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 sí No, pero no hay, no hay Vale, no veo Vale, me han disparado Uno tumbado Viene el otro para atrás Ya, sin escudo También le he dado a ese Sí, sí, señor Soy la polla Uy Sí, tío Sí, tres No mireis al franco con una mira Rey Sí, sí, te quedas enganchado, ¿eh? Emilio ¿Qué pasa? Te quedas enganchado, tío Ah, coño No me he dado cuenta de que si veis El famoso No se puede subir Por aquí se podía, creo, ¿eh? Más por izquierda Está todo gordo, David Es que trepar Mira, ves, por aquí se puede pillar Pero no ves a dónde estoy Cuidado con la zona que te echa, ¿eh? En mi marca En mi marca Verde Ya se ha ido, ¿no? Ahí está el franco de mierda, ¿eh? Voy hacia allá Mira, de esta puta zona Quería haber pillado yo antes Cuando ha habido el siniestro ese Ay, que me caigo No me jodas No apunta nadie con el franco, ¿eh, David? Era este hombre Que no me deja subir No te pongas nervioso Que es muy fácil Que por allí no hay No, no, no No, no, no Por ahí no se puede poder, Emilio Tienes que vuelve para atrás Ahí O más Ahí sí Ahí sí Eh, gente A 30 metros, ¿eh? A 30 metros En... 30 Eh, lo tienes encima Lo tienes encima Veo movimiento Joder, qué buena Lo he metido, ¿eh? Pero me lo ha dado a mí Me ha saltado la escuda y todo Toma, pasta, pasta, pasta Quedamos aquí mismo Yo estoy ahora en una zona Que no está mal, ¿eh? Está mejor que yo No me dejas sacar mirilla, ¿eh? ¿Qué nos van a ver? Saca mirilla es cuando se ve al tío por ahí Andando o corriendo Y te la saca y le dispara Pero... Te dan 11, tío, ¿eh? No tenemos nadie a la izquierda ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! Me marca uno a 45 metros, ¿eh? Viene para acá 37 metros Está rada, Emilio Echa rada Z, derecha U a V Perfect, perfect Esta queda quieta, ¿eh? Está abajo Tenemos la luna, ¿eh? ¡Llegadse acerca! ¡Llegad a la nueva zona segura! Me asomo No, 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 no Está campeado, está campeado Venga, pues... Venga Si no me espera No lo veo, tío Claro Estará como nosotros Vente, 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 David Déjalo Está ahí tumbado, ¿no? ¿No es eso? Déjalo ahí, David Sería a lo mejor un señuelo Un señuelo o algo, tío Tenemos uno a 15 metros Aquí Echa el mío Justo debajo mía Solo quedan cuatro enemigos Queda uno, eh Queda uno, eh Queda uno Un tío, ¿qué ha puesto? Aquí debajo mía, tío Uno, uno, uno No, no, no Se ha ido para izquierda No ha pillado por de izquierda Está detrás, está detrás Piña, piña Se ha ido al borde izquierdo, tío Vale, si ahora nos metemos en el círculo Y muere solo, ¿eh? Yo creo Se ha ido para el círculo Muere solo ¿Cómo es esto? ¿Es un paraca o qué? Pues hemos ganado, tío ¡Muere solo! Un paraca o algo, eh Un gulano